Hola, hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Paul Gallarzo y hoy vamos a hablar de varias cosas súper interesantes acerca de las malas vibras. Y claro que las malas vibras es una conversación que escuchamos todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo limpiar las malas vibras? Y es como una así como que te mueve, te inspira, ¿no? Y para muchos de nosotros puede ser que quizás para empezar a ver más videos de estos, empiece a utilizar o empiece a buscar el hashtag curioso de magia. Y puede ser que te conecte con todos los demás videos, con todas las demás clases que se van a publicar en diferentes partes del mundo. Y en este espacio es para hablar de quizás conversaciones que no hay mucha claridad. Muchas veces tenemos muchos, muchos, muchos videos donde escuchamos y leemos, pero de repente hay como esa frustración, ¿no? Porque a mí personalmente hay frases que me quedo así como que yo, ok, pero explícame la frase o dime más porque no me quedó claro. Y tomando en cuenta que yo tiendo a ser muy, muy, muy preguntón y de niño leía muchos, muchos libros. Entonces sí como que tengo mucho conocimiento, muchas palabras, pero de repente es como que si me lo explican de una manera, este, quizás no lo puedo entender, ¿no? Porque cada uno de nosotros maneja su entendimiento, su saber de una manera muy, muy distinta a lo otro. Tiene que ver con muchas, muchas áreas, ¿no? Está tu parte corporal, ¿no? El cuerpo, la postura que tienes, ¿no? Porque no importa qué tan dispuesto yo estoy, si estoy en una posición incómoda, por ejemplo, que me esté lastimando la silla o que estoy parado por muchas horas y los pies me duelen. Entonces, ¿cuánta de mi atención y mi energía está en ese dolor, en esa incomodidad? ¿Y qué tanto puedo recibir realmente, no? ¿Qué tanto puedo poner atención y escuchar, no? Otra manera es, ¿no? Hay personas que quizás la forma de hablar de ellos, yo tiendo a ser uno de ellos que de vez en cuando digo groserías, malas palabras. Y no es porque dices, ay, tengo boca de pirata. Es porque hay momentos y lugares donde esas palabras surge un cambio, una transformación, ¿no? Y muchas veces es para invitarte a que pienses de una manera diferente o quizás sacarte el juicio que no te está permitiendo recibir, ¿no? Y también está la otra parte, ¿no? Este, la lectura, el viajar, te hace que conozcas nuevas palabras. Y muchas veces esas nuevas palabras que de repente alguien aplica o usa, como yo, que muy seguido, este, cuando yo me atoro de repente o estoy así como que buscando cómo decir de una forma, puede ser que yo diga en público, soul, que es así como que es una pausa mental para mí como para redireccionar la energía o recordar dónde estaba, ¿no? Porque tiendo a ser muy, muy distraído. Lo cual muchas veces pensamos que ser distraído es negativo, pero para mí la forma en que lo veo ahora es mi distracción de alguna manera va correlacionada con qué tan dispuesto y qué tan rápido me puedo transformar, ¿no? Porque así como si yo estoy de acuerdo, sí, vamos a comer tortas y en el camino ves pizza, oh, sí, vamos a comer, oh, cambió. Y mucha gente es muy sólida en sus decisiones, ¿no? Esto dijimos y esto vamos a comer y aquí vamos y ya me estacioné y ta, ta, ta. Pero, entonces, la otra parte que me quería quedar un poquito más de esto, ¿no? Es, cada uno tiene una vibración distinta, ¿no? Y es una conversación que todo el tiempo escuchamos. Ahora, mi forma muy, muy básica de explicarlo para este video que es público es, imagínate que existen 33 niveles, así, ¿no? Para abajo, para arriba, como los quieras ver. Porque muchas veces cuando los hacemos hacia arriba y hacia abajo, tiende uno a pensar hacia abajo es negativo y hacia arriba es positivo, ¿no? Que lo vemos en muchos, muchos lugares, ¿no? Entonces, yo no le puedo decir a alguien, yo estoy aquí y tú estás acá porque hay un conflicto y te vas a pelear con esa persona. Y esa persona va a intentar demostrarte como, no, 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 el que está abajo eres tú, ellos están arriba. Y la verdad es que ninguno está abajo, ninguno está arriba. Solamente se hacen lugares diferentes. Pero simplemente vamos a manejarlo en este momento como escalones, ¿no? La forma de movernos de cada uno de nosotros es muy distinta y cambia, ¿no? Porque, por ejemplo, en una calle principal, ¿no? Puedes tú ir en carro. Y una vez que, y además de no nada más ir en carro, ¿en qué tipo de carro vas? Tu carro lo vas manejando tú, o tienes un chofer, o alguien más te va manejando. ¿Se dan cuenta como cada uno de esos ya es una energía diferente? Y todavía hay una variante en todos esos cambios. ¿Quién va manejando cómo maneja? ¿Maneja como una bestia, como un animal, a prisa? O es calmado, pacífico, tranquilo, se da el paso a todo mundo. Y dice, ya empieza a cambiar. Ahora, la misma calle transitada. Alguien más puede ir en bicicleta, puede ir en moto, alguien más puede ir caminando, alguien más puede ir en patineta, alguien más puede ir caminando con la cabeza, viendo hacia el piso, porque nunca levanta la mirada. Alguien puede ir caminando como que con la nariz así levantada, ¿no? Que se te ven así los, los hoyitos de la nariz, de las fosas nasales. O alguien puede ir caminando derecho. Y todos esos son posturas diferentes. Y cada una de estas posturas, cada uno de los elementos que se te está contribuyendo a que tú pasas por ese lugar, te están llevando literal a una vibración distinta. Porque tu atención va a ser muy muy diferente a la de todos los demás. Y ahora, el ejemplo este es un poquito raro. A lo mejor quizás ya los perdí a varios de ustedes. No estoy viendo corazoncitos ni likes. Entonces, usualmente para mí eso significa que ya los, ya los congele. Este, pero a lo que me refiría con eso, ¿no? Ahora, de ahí todavía van emociones, sentimientos, pensamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entre todas esas emociones y sentimientos, dependen qué pensamientos, qué sentimientos es lo que yo me encuentro, lo que voy a ver. Inclusive, si tengo hambre o no tengo hambre, si vengo de una meditación, si vengo de una pelea. Entonces, por la mismísima calle, por la misma banqueta, a alguien se le puede haber caído dinero y no todo mundo lo encuentra. Hay gente quien se lo va a pasar de largo, hay quien lo pisa y aún así no se da cuenta. De igual manera, un ejemplo un poco raro, ¿no? Pero igual hay una caca de perro. Este, y no toda la gente pisa la caca de perro. Entonces, es lo mismo, pero es diferente. Tenemos que darnos cuenta es que la vibración no es necesariamente un lugar geográfico como tal. Es una energía que está, ahora sí que junta con muchas, muchas otras, ¿no? So, la primera parte que quiero hablar de cómo limpiar las malas vibras, cómo limpiar las malas energías. Vamos a empezar por el paso número uno. Y si alguien me lo ayudara a escribirlo, por favor, para que no me pierda tanto. Paso número uno es la mala vibra. ¿De dónde viene la fuente? La fuente de esta mala vibra, ¿de dónde viene? Ahora, si yo lo estoy haciendo en un espacio donde estoy buscando la conciencia para una transformación, entonces estoy en un espacio neutral, donde no me enojo, no juzgo de dónde viene esa mala vibra. Solamente estoy observando de dónde viene. Y aquí viene a lo mejor parte uno, parte diagonal A. Es, esa mala vibra ya busqué su fuente. ¿Su fuente está dentro de mí? Ya sé, a nadie nos gusta pensar que la mala vibra está dentro de nosotros. O, la mala vibra está fuera de mí. Y al encontrar esta, esta, si está fuera de mí, ok, cool. Lo voy a lidiar de esta manera. Y aquí hay que hacer toda una serie de preguntas al respecto a esto, ¿no? Ahora, si la mala vibra está dentro de mí, lo cual, sorpresa para todos, pues, puede ser que sí, la mala vibra y la fuente de la mala vibra eres tú. Con muchos factores. Me miento constantemente. Tengo alguna enfermedad. Quizás donde yo duermo tengo la conexión del teléfono y como siempre quiero estar bien con los mensajes, tengo el teléfono todo el tiempo aquí y entonces esa energía me está creando algo. Y eso lo pueden buscar ustedes científicamente en... Búsquenlo, por favor. No nada más crean lo que estoy diciendo. Puede ser que... Hay muchas razones por las que la fuente de la mala vibra eres tú. Ahora. Se dice que las cosas se atraen unas con otras. Y en ciertos casos se atraen, ¿no? Pero si yo estoy encontrándome a una persona tóxica o una situación que no es lo más agradable, muchas gracias, yo tengo ese magnetismo que hace la energía. De alguna manera lo estoy atrayendo. Ahora, hay variantes y hay excepciones. Puede ser que los opuestos se estén atrayendo para crear una neutralidad. Puede ser que yo un día dije, quiero aprender... Así, ¿no? Oye, repitan conmigo porque estoy seguro que lo han dicho. Quiero tener paz. Quiero por fin estar en paz. En silencio. Y quizás puede ser que por no haber sido más específico en cómo lo pediste, se te muestra la energía opuesta. Y entonces ahora viene mi maestría de ir de un umbral al otro umbral y entonces hacer una armonía, tener un balance acerca de esta energía. Oye, me encantó. Oye, yo así ya me distraje porque siento la energía. Y entonces puede ser que ahora empiece mi maestría de... Ok, yo atraigo. Ahora, lo atraigo por muchas razones. Y aquí ya voy en el punto 850 en lugar de los 10, pero ¿por qué yo puedo atraer la mala vibra? Muchas razones. Voy a nombrar así las casuales que se me ocurren. Si uno de ustedes lo gusta escribir, ¿qué creen? A ver, ¿qué creen ustedes que jala la mala vibra hacia contigo? Una de esas podría ser, por ejemplo, soy un sanador, soy un terapeuta, no me atrevo a elegir más y entonces tengo amigos jodidos y de esa manera yo no me siento mal conmigo porque siento que progreso, porque no soy tan mal como los otros. No creo que a nadie aquí le aplique eso que acabo de decir. Este, ha de ser alguien más. Este, la otra razón por la que yo puede ser que yo traigo malas vibras hacia mi vida es, puede ser que yo hice algo y esa energía que proyecté, lancé, mandé, pues el creador de esa energía soy yo y esa energía causa y efecto. Y claro, la palabra karma no nos gusta a nadie y decimos que no o cuando te conviene, oye, la palabra karma me encanta, ¿no? Porque la palabra karma es tan chistoso o sea, cuando a alguien le pasa algo malo dices, culero, te lo merecías, tu karma, ya te llegó. Pero cuando se trata de uno, ay, no, 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 yo soy un alma de Dios. Yo ya no tengo karma. Es más, puro karma bueno. Nota mental, paréntesis. El karma bueno no se le llama karma. A ver, ¿cómo creen? En los comentarios escriben ¿cómo se le llama a lo que comúnmente llamamos buen karma? Porque hay una palabra específica para eso, ¿eh? Bueno, en los comentarios a ver quién lo pone. Este, y entonces, la continuación de esto es, hay muchas, muchas formas de cómo yo traigo la mala vibra, ¿no? Pero una de esas es, primero que nada es, ¿cuántos juramentos tengo yo con alguien más para sanarlos, cuidarlos, ser responsable de ellos, tener que hacerlo por ellos? Ay, muchas gracias. Dalo escribieron en los comentarios. Brillante. Este, muchas veces, por amor, o por un amor enfermizo, yo digo algo muy chistoso como que, te prometo, te voy a cuidar toda la vida. Y hasta juntamos manos y hacemos así la promesa, ¿no? Y a final de cuentas, cuando yo realmente abro mi conciencia, me doy cuenta que la muerte como tal no existe. mi cuerpo puede dejar de funcionar, pero lo que es el espíritu va a proseguir. Puede ser que regreses al mismo planeta, a la misma familia, a la misma tierra, tantas variaciones. y también tiene que ver con, cuando tú mueres, ¿qué te dicen tus familiares y amigos? Porque muchas veces, uno mismo le pide a alguien más que no se vaya o que lo cuide. Es muy común que las abuelas se quedan con los nietos a cuidarlos. Y muchos de nosotros decimos, ay, es que siento a mi abuela aquí cerca conmigo. Y quizás aquí puede ser que esta abuela que sientes es una abuela de hace varias vidas. Sigue cuidándote porque sigues siendo el nieto, ¿no? Pero, para no desviarme mucho regresando al tema de las malas vibras, ¿no? Hay que considerar esta parte desde un lugar súper honesto. La fuente de estas malas vibras soy yo y si así es, son pensamientos, son sentimientos, votos, contactos, juramentos, estoy intentando curar o sanar a alguien más. Y hay muchas más. Pero con eso ya empezamos el movimiento, ¿no? Para nosotros mismos tomar conciencia porque muchas veces para nosotros es como que estamos acostumbrados a que alguien más nos diga pero esa no es esa no es totalmente tu maestría. Tu maestría es tú mismo porque digo, investigar, porque muchas veces quien hace videos no se informó bien o se pone nervioso y no sabe qué decir o pierde la congruencia o puede ser que pierda este, el hilo de dónde ibas. Tantas variantes, ¿no? O puede ser que para ellos sí funciona pero para ti no. Entonces es algo que tú tienes que empezar a ver. Estos videos que tú ves son solo el principio. Y yo sé que tenemos muchos videos gratuitos y que afortunados somos que hay tantos videos gratuitos pero hasta que tú no vas más allá quizás aún no has escuchado al 100% o ¡ay, qué bonito sonó! Es que me siento tan bien cuando veo un video y me sube la buena vibra y me hace reír y estoy esperando a ver si dice algo muy chistoso o a lo mejor le manda a chingar a su madre a alguien y me estoy viendo a ver qué espectáculo entretenme y no nada más es eso hay mucho más, ¿no? Pero tienes que empezar a indagar realmente y ser afortunado en el aspecto y agradecido de que hay muchos muchos videos Pero, continuando, ¿no? Otro de los elementos que es para alejar la mala vibra y aquí voy a empezar a hablar de un tema que para mí me es muy 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 familiarizado, ¿no? Existe un reinado de espíritus y en ese reinado de espíritus así como hablábamos hace rato de los niveles hay muchos niveles de espíritus Obviamente los que usualmente conocemos con los espíritus de la mala vibra de la densidad pues usualmente son los de los astrales bajos Ahora, los astrales se pueden dividir en muchas muchas maneras, ¿no? Vamos a... Así, para hablarlo sencillito vamos a hablar del mundo astral vamos a ponerlo más como en la cuarta dimensión que en realidad todo está mezclado y pegado con todo, ¿no? Pero vamos a ponerlo así como que aquí estamos en la tercera dimensión con cuerpo físico tangible lo que se puede tocar Pero también tenemos los milagros de ciertos elementos que no son tangibles pero aquí están inclusive en el mundo físico, ¿no? Como por ejemplo a ver a ver quién es súper inteligente en los comentarios ¿Cuál es de los elementos? no es físico no es tangible pero lo podemos ver y sentir Bueno esos son los comentarios para quien lo escribe muchas gracias y bueno entonces regresando al mundo astral, ¿no? En el mundo astral tenemos todo tipo de energías ¿no? Pueden ser de las muy densas ¿no? Por ejemplo todos somos artistas de alguna manera pero hay personas que su especialidad en esta vida es ser un artista es la creatividad Ahora aquí puede ser que lo que yo diga es un poquito raro pero si no te funciona solamente este no me juzgues no te juzgues a ti mismo tú tienes una experiencia de vida diferente a la mía y qué bueno es tu propia maestría Bueno pero cuando nosotros vemos las obras de arte hay todo tipo de obras de artes ¿no? Hay unas de obras de arte que son súper armoniosas las puedes ver las puedes contemplar te hacen sentir mejor te cambian la energía la vibración pero igual hay otras obras de arte que las ves y se te tuercen los intestinos te duele el estómago se te hace un y tantas cosas que pueden producir ¿no? Ahora usualmente ahora a cualquier garabato se le llama arte o nosotros podemos ver a grandes artistas que en su época de gloria crean las cosas bellas y después puede ser que se les suba la cabeza la fama y todo eso y empiezan a hacer barbaridades y como tienen la firma de ellos pues ya es valioso y no necesariamente es valioso ¿no? ahora ahora ¿por qué empiezo esta conversación? porque todos nosotros con los muchos objetos que tenemos en nuestra casa de alguna manera actúan como portales y estos portales nos van a dar una inyección energética o nos van a activar ciertas cosas para que nosotros veamos ¿no? por ejemplo es muy 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 común que mucha gente tiene pues la famosa este el arcángel Miguel en la entrada de su casa o en un lugar muy muy visible ¿no? y el arcángel Miguel este no estoy diciendo nada malo ni bueno de él solamente estoy es un ejemplo ¿eh? pero muchas veces vemos al arcángel Miguel derrotando a Satanás demonio como le quieras llamarlo porque luego cada quien le cambia el nombre y ahora ¿qué hace esa estatua si yo la estoy viendo constantemente? es una guerra una lucha y entonces el programa de la guerra del bien contra el mal constantemente se me activa y si yo tengo esa estatua en muchos lugares de mi casa pues la veo más seguido entonces tengo que darme cuenta yo que mucha de la mala vibra que yo tengo en mi casa son objetos ahora yo sé que todos todos tenemos alguien que se nos ha muerto que quizás queremos mucho pero por ejemplo ¿no? ¿qué foto tengo de esta persona en mi casa? ¿o dónde la tengo? yo tuve esa conversación con mi mamá que fue una conversación un poquito difícil y rara de tenerla con ella porque mi hermano este murió este y la foto que tenían de mi hermano una foto o sea nefasta donde él se miraba mal o sea totalmente mal mi hermano era muy 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 guapo este oye en México este así no era de ojo azul y toda la cosa ¿no? este muy guapo mi hermano y hay muchas fotos donde él estaba sonriente alegre feliz así y mi hermano tenía esa esa energía de que donde él llegaba se abría el mundo ya después a lo mejor lo conocían y a lo mejor ya cambiaba ¿no? pero a lo que voy con esto es yo tuve que hablar con mi mamá para decirle mamá por favor cambia esa foto de mi hermano una foto donde él se miraba hermoso bello su vida funcionaba ta 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 ¿no? y mi hermano había una foto de mi hermano que es una de las fotos más bonitas que a mí me gusta de mi hermano donde cuando él era un bebé es porque yo así tengo es una de mis primeras memorias que tengo de él así como muy conscientes ¿no? porque mi hermano o sea por tener ojos azules y el pelo negro parecía pinocho así cuando era un bebé entonces hay una foto de él así como un bebé y esa foto es la que a mí me gustaba entonces mi mamá cambió y puso esa foto y la vibración la energía de la casa totalmente cambió desde ese momento ¿no? entonces esa es una herramienta para retirar más las vibras ¿qué objetos tengo en mi casa? ahora desafortunadamente aquí hay que tomar clases hay que indagar mucho acerca de los símbolos porque muchos de los símbolos que nosotros conocemos en realidad no tienen nada que ver con lo que nosotros creemos pero sí actúan como un portal de quizás energías y versiones de los astrales bajos inclusive los colores porque hay colores que son sucios opacos no brillantes y pues en la naturaleza realmente no vemos eso tal cual y si lo vemos va acompañado de muchos matices diferentes donde se crea una armonía una sinfonía de colores ¿no? bueno entonces la siguiente parte acerca de las malas vibras otra que es un tema un poquito que hay que indagar y no se le puede simplemente decir a cualquier persona hola hola este es mucha de la mala vibra que yo tengo tiene que ver con los espíritus y en el mundo de los espíritus es muy grande como hace rato lo empecé a mostrar pero en el mundo de los espíritus por ejemplo tenemos ancestros oye así según yo vamos a empezar con algo ligerito y yo ancestros ¿no? y depende de donde eres y donde vives es la reacción que tienes ¿no? a ver perciban en su cuerpo donde sientes si yo digo ancestros y como y aunque lo estoy diciendo yo se están mostrando donde vives tú los tuyos propios ok entonces los ancestros que nosotros tenemos claro tenemos culturas donde se venera a los ancestros se le prenden velas hay días donde se le llaman a los ancestros etcétera etcétera ¿no? pero puede ser que no todos mis ancestros son la energía más armoniosa y bella y aquí es donde voy a voy a quizás es un dilema esto ¿no? pero una pregunta que puede llevarte a muchos más lugares de exploración es si un ancestro tuyo ya no vive con un cuerpo físico ya no vive en un tiempo que le pertenece ¿qué sigue haciendo aquí? y muchas veces nosotros tenemos ancestros que eran mandones les gustaba decir cómo se hacían las cosas muy obstinados muy cerrados y siguen aquí buscando controlar tu vida y muchas veces nosotros tenemos preacuerdos con nuestros ancestros de yo voy a volver a nacer a través de ti tú vas a volver a nacer a través de mí etcétera etcétera ¿no? entonces en ese ciclo de renacimiento no es ahora vivimos en un tiempo muy muy diferente antes las familias solían ser muy 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 grandes con muchos hijos entonces si tú tienes a toda tu línea de ancestros esperando nacer a través de ti otra vez o tus pocos hermanos y hermanas comparado a antes pues la línea de ancestros se sigue expandiendo y se sigue expandiendo y se sigue expandiendo y no alcanzan a nacer entonces ¿cuántos de sus ancestros están frustrados? porque no pueden volver a nacer pero están diciéndote que lo sigas haciendo y de alguna manera y esto es una conversación mucho más grande y adelantada ¿no? pero muchas veces se juntan dos ancestros o familias de ancestros y se enamoran tú y tu esposo tiene un hijo y tú y él nada que ver su única misión de alguna manera con los ancestros era tener un hijo y punto pero tú te obligas a casarte a estar con ellos y la 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 pero bueno esa es otra historia este oye eso es una eso es una terapia personal contigo de varias sesiones quizás ¿no? pero bueno entonces regresando a los ancestros ¿no? entonces eso puede ser una una energía que me está creando la mala vibra yo de alguna manera si voy a mantener a mis ancestros si me voy a seguir comunicando con mis ancestros quizás tengo que tener muy muy claro qué hacen ellos por mí y qué hago yo por ellos y obviamente que esto era una esto tiene que ser una exploración mucho más grande que simplemente un video ¿no? pero empieza a practicarlo un ejemplo que a mí me gusta mucho es este simplemente cuando yo percibo los ancestros o sus energías encima de mí que es muy fácil reconocer esto cuando parece que se va la luz cuando parece que el viento no se está moviendo y se percibe hasta como como cuando estás muy cerca de alguien y sale el aire de su nariz y ya no es oxígeno puro y está como usado así se siente cuando un ancestro está parado o varios ancestros de los tuyos como que se solidifica todo y parece que se pone el tiempo en cámara lenta y aquí es donde simplemente existe algo que se llama el espacio personal y puede ser que tú ocupes decirles a ver ancestra abuela allá sientes en el sillón allá parece en la esquina vaya hacia afuera al árbol pero es reconocer que tu espacio personal está siendo invadido ok y eso es una herramienta muy grande este y claro que se puede hablar más en profundo en otros lugares no así es que yo siempre estoy dispuesto cuando me hacen preguntas en persona en cualquier clase o inclusive en un facelive este yo con un video de youtube con mucho gusto yo contesto este pero pues al final de cuentas o sea no importa cuántas veces lo dices tienes que ponerlo en práctica porque si no solamente es como que ay que bonito eso suena tan lindo o luego te surge la otra parte ah no pero es que es que el pola tiene un anillo de poder que le ayuda o no sé y empiezan a inventar cosas raras de por qué tú por qué el otro sí puede y tú no y no es así todos podemos solamente se trata de ser esa energía de ey este y díganlo conmigo por favor si lo quieren hacer este cuerpo es mío este puerco este puerco este puerco este puerquecito perdón este se me olvidó se me mezclan las palabras y letras este cuerpo fue creado para mí la tierra Dios el universo lo que creó para mí en este cuerpo hay espacio solamente para un espíritu que viene a tener y hacer la experiencia la magia de este momento de este tiempo no es un hotel para que pueda ser ocupado por toda clase de seres así es que cualquier otro ser que quiere entrar a mi cuerpo o decirme cómo vivir mi vida cómo hacer las cosas hey vete a sentar en el sillón vete con alguien más etcétera etcétera ¿no? entonces ahora ay me encanta tu comentario pero está medio medio largo así es que para leerlo ¿no? hola hermosa este bueno entonces la siguiente parte ya hablamos de ancestros de ahí vamos a hablar de algo este vamos a hablar de un tema una palabra que se puede muy común este que usualmente no es una palabra que a la mayoría de la gente le gusta entidades y como entidades se pueden entender muchas muchas cosas ¿no? por ejemplo ¿no? cuando yo voy a un bar obvio que ese lugar está lleno de toda clase de entidades y seres usualmente su vibración no es la más amable son seres que les gusta tomar quieren seguir tomando quizás murieron borrachos drogados y siguen queriendo buscar el party porque pues y se siguen pegando ¿no? so hay lugares que tienen esa energía ¿no? y por ejemplo yo usualmente no tomo mucho pero muchas veces cuando tomo tengo que recordar ok por ejemplo ¿no? si alguien me regalaba una botella de no sé vamos a ponerle tequila ¿no? ok esta botella de tequila y recuerden que en inglés se llama spirits así se le llama muchas veces a ciertas bebidas alcohólicas ¿no? spirits como espíritus entonces puedes tú tomar la botella y decir y ser consciente esta botella viene con espíritus tiene energías de vibración que no van a ser la mayor armonía conmigo y si así lo es pues hay que cambiar la energía ahora puede ser que el lugar donde se hace la música la transportación el momento en que se cortaron las uvas o lo que sea que se haya utilizado a lo mejor no era el mejor lugar o puede ser que los humanos que están creando se le están haciendo algo raro en la tierra y los elementales a lo mejor no están muy contentos entonces puede traer sus energías raras ¿no? entonces yo debo preguntar acerca de si yo vivo cerca o al lado o debajo de mí hay un bar o tengo un roommate que es un borracho o lo que sea lo más seguro es que esa mala vive pues ya sabemos dónde viene la procedencia ¿no? ahora hay muchas formas de empezar a cambiar esto pero puede ser que lo más fácil que puedes hacer es mudarte a un lugar diferente todos lo hemos visto ¿no? por ejemplo a mí los lugares así que de plano yo me cruzo la calle para no pasar ni siquiera cerca porque me es muy muy incómodo mi cuerpo y este y los olores son espantosos y putrefactos para mí cuando ves por ejemplo esos bares irlandeses que existen en todas partes del mundo pero este y muchas veces son descendientes ya así medio lejanos pero son bares esos bares irlandeses comentenme qué bar o qué lugar cerca de tu cuadra o colonia donde has vivido pasabas y era así como que te daba una mala vibra y cuando pasabas caminando por ahí hasta sentías como que te quedaba algo pegostioso pegado ahí ¿no? entonces bueno la siguiente parte es este los demonios los demonios es un tema muy muy grande ¿no? y muchos de nosotros este en ocasiones tenemos invitamos demonios heredamos demonios hay familias donde hay una costumbre muy muy clara donde los no sé voy a inventar aquí un nombre ¿no? este los Fernández somos bla 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 y eso de alguna manera es una forma de hechizo conjuro invocación ta 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 donde se nos implantan los unos a los otros hay lugares donde por ejemplo ¿no? en algunas partes del mundo donde este alguien es visto de una manera muy específica ¿no? y esa persona se le mantiene sometido obligado controlado etcétera etcétera ¿no? y puede ser que sea eso ¿no? ahora para yo y yo sé que ya sé hay mucha gente aquí preguntando ¿cómo me libro de los demonios? bueno el paso más importante sería ok si tú no tuvieras demonios y ahora nada ni nadie te controla ¿vas a responsabilizarte de un vivir más grandioso o no? y yo sé que la mayoría decimos claro que sí pero responsabilizarse a uno mismo es algo que la mayoría de nosotros no se nos enseñó no se nos ha educado a responsabilizarnos y puede ser que a lo mejor yo soy muy fuerte en soy responsable de mis finanzas a mí nadie me mantiene yo todo lo puedo pero no estoy siendo responsable a lo mejor de mi vida amorosa sexual pareja etcétera y ahí sí tengo esa dependencia codependencia necesidad o igual puede ser que no se me acerquen ni las moscas pues como si tengo mi demonio personal con el que estoy enamoradísimo con el que hablo con el platico con el que me susurra entonces pues no ocupo nadie más para que una relación con alguien de afuera si ya lo tengo adentro es más es mi alma gemela por favor ríense con eso los quiero hacer reír para que se cambie la energía acerca de esto ¿no? o igual conocen a alguien este y luego tenemos este la otra parte ¿no? de ya hablamos de esos espíritus ¿no? vamos a hablar de algunos otros espíritus que también puede ser que sean los generadores y co-creadores con nosotros de las malas vibras ¿no? puede ser que yo tengo a lo mejor elementales y seres que vamos a llamarles duendes gnomos andinas sílfides etcétera etcétera conmigo que son las que cuiden y generan mi cuerpo ¿no? ahora esta es una conversación muy personal que no tiene que funcionar para ti pero yo lo voy a decir porque yo así lo veo y así funciona para mí mi cuerpo está formado mayormente con elementos de la tierra moléculas etcétera entonces así como el planeta tierra tiene gnomos duendes ríos lagos ta 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 ecosistemas y demás lo mismísimo pasa en mi cuerpo ahora dependiendo de muchas muchas cosas esto pregúntenme en lo nuevo o si les interesa saber en otro háganmelo saber en los comentarios si quieren otro video este de acerca de que elementales o elementos son los más fuertes y entonces que puede ser que soy muy fuerte o soy débil si en los comentarios si quieren eso por favor pónganmelo este pero recordando esa parte ¿no? entonces yo puede ser que tenga estos elementales conmigo pero yo constantemente hablo mal soy negativo no tengo confianza siempre busco porque algo no va a funcionar y se dan cuenta como hasta mi cara empieza a cambiar cuando empiezas con esa energía y entonces esos elementales y seres que están contigo ¿qué aprenden? así como los animales y los gatos muchas veces empiezan a humanizar e intentan comportarse como los humanos entonces esos elementales también empiezan a humanizarte contigo y si tú todo el tiempo se hacen esa vibración esa energía muchas veces esos elementales esos seres en lugar de cuidar respaldar tu cuerpo etcétera etcétera empieza a crear y generar ¿qué cosa? y muchas veces no se está creando este para nosotros este estado de restauración de equilibrar balancear armonizar etcétera etcétera ¿no? y eso puede ser una de las fuentes ¿no? ahora ¿esto cómo se va a cambiar? pues es un proceso porque todos lo sabemos que nuestra forma de hablar no se cambia de un día para otro en algunos videos yo he hablado acerca de la energía del caos y como la energía del caos es la energía del cambio la transformación la 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 pero en un mundo humano nosotros escuchamos la palabra caos y asumimos lo peor de lo peor decimos el tráfico es un caos no el tráfico no es un caos cuando el tráfico se hace usualmente claro hay variaciones ¿no? pero usualmente un tráfico muy pesado en un lugar donde no debía suceder esto es aquí en Phoenix todos los días sucede la misma historia en tres lugares del freeway no debería y me sorprende que si tú vives aquí en esa ciudad y por ahí manejas todos los días ya sabes lo que hay ahí entonces hay varias partes en aquí en el freeway donde hay una entrada para agregarse el freeway hay carriles varios carriles hacia el otro lado y se hace un embotellamiento hasta el final te quedas así como que ahora ¿por qué sucede esto? hay mucha gente que en su forma de manejar siempre está buscando cómo manejar más rápido y llegar antes es tan tarde o simplemente su forma de ver la vida ¿no? yo en inglés le digo some people they can only get ahead of you in traffic en nothing else estoy diciendo medio juicioso ¿no? lo que quiere decir eso es hay personas que en lo único que pueden avanzar y llegar más lejos que tú y ser más rápido es en la manejada porque muchas veces es lo único que pueden hacer más rápido y mejor que tú entre comillas llegar más rápido lleva en prisa ¿no? y aparte existe otra cosa ¿no? la falta de cordialidad la falta de ética la falta de armonía la falta de un carro sigo yo tú sabes muy bien que muchas veces manejando si tú prendes la luz de que vas a cambiar de carril hay gente que no lo hace y luego vemos muy clásico ¿no? que hay carriles donde sabes dice anuncio se cierra la calle en una milla el carril derecho y pásense a la izquierda y se ve la calle se ve la línea parada y toda la gente está así y nunca falta dos que tres que se creen listos y se meten y luego se quiere atravesar la línea ¿no? entonces es todo un todo un problema ¿no? entonces regresando al tema original luego me distraigo ¿eh? este hay esa parte de nosotros en cómo dirigimos la energía y la dirección de nuestra energía nos puede causar la famosísima mala vibra ¿no? cómo cómo pido las cosas cómo quiero las cosas porque muchas veces nosotros creamos la mala vibra entre yo y otro por mi forma de hablar ahora ¿tiene que ver conmigo? sí y no y no y sí porque yo podría defender mi punto de vista pues soy del norte así hablamos y hablamos golpeado y cuando te decimos las cosas gritamos y la así que y en otras partes no se habla así entonces no yo no me tengo que arreglar para que nadie más me entienda así soy ¿no? y entonces eso puede ofender y crear una mala vibra con los demás ya no quieren que yo llegue o no me invitan o lo que sea ¿no? entonces tengo que observar yo ahora no quiere decir yo que voy a dejar de hablar como hablo yo pero solamente tengo que reconocer que hay ciertas palabras que van a crear angustia desesperación desharmonía con los demás y yo no puedo hacer nada por ejemplo ¿no? muchas veces cuando uno es hay gente que es pero sí recta en la ortografía y si tú escribes una palabra mal o no le pones acento o no le pones coma o te equivocaste de palabra o el autocorrector o lo que sea ya estás tachado y metido en una cajita y en un cuadrito de este es un imbécil analfabeta y de ahí no te sacan oye ni los milagros entonces es una forma también de crear ¿no? este como nosotros creamos con los demás entonces nosotros también somos responsables de la creación de la mala vibra muchas veces nosotros creamos la mala vibra con alguien más simplemente por expresar antes de decir lo que voy a decir es valioso o contribuye o crea algo si por ejemplo alguien está vendiendo algo y yo sé que no funciona por ejemplo un ejemplo ¿no? de repente vemos en la calle que la gente vende miel y tú la ves ya la has comprado antes o simplemente conoces a la miel y sabes mucho de la miel y te encanta la miel y ya sabes y tú puedes ver que esa miel que venden y dices no esa no es miel es falsa o sea o está mezclada alterada lo que sea ¿no? entonces tú no le puedes decir a tu amiga no esa no es miel de de veras porque crea que quiere una mala vibra entre tú y la persona y si la persona vende miel y pensaba que iba a vender miel y tú le dices a la amiga que no la compre porque no es real te voltean a ver y literal el mal de ojo y los cuchillos energéticos te llegan porque tú estás evitando que esa persona venda algo que ellos promueven entonces muchas veces tiene uno que aprender a yo no voy a expresar lo que yo sé que a mí me aplica igual de repente te crees listo ¿no? porque yo una vez lo apliqué que elige a mi amiga ay ahorita vamos a regresar bestia no la estás cargando y aún así me volteaban a ver como que maldito por tu culpa no me compraron entonces yo también quiero las malas vibras con los otros ¿no? o sea es una forma ahora esto indica que hay que tener mucha más conciencia acerca de hablar expresar dar nuestra opinión o no hacerlo ¿no? y hay lugares que son como entre comillas muy libres de que todos damos nuestra opinión ¿no? por ejemplo en línea no importa que escribas nunca falta quien le molesta lo que escribes la foto que subes lo que dices ta 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 y te pone un comentario pues súper desagradable ¿no? oye o me encanta ¿no? cuando este ayer yo miré un post que a mí me pareció muy bello porque era un post de muchos hombres leyendo leyendo en el metro sentados en lados y la mayoría eran hombres muy muy guapos ¿no? y entonces el post hablaba de que los hombres guapos que sí leen que sí son cultos sí existen y nunca faltaba los que escriben estaba el tipo así como agachado y se le miraba la camisa abierta y no escribió alguien ¿y por qué ese hombre tiene tetas? y es así como que entonces hay que estar consciente que no debe uno de meterse realmente hola hola guapísima me encantó tu foto de hace rato que miré pero ya no te puse nada porque yo soy como oye soy tu stalker tu stalker secreto ¿no? este no sé cómo se dice el español stalker pero así oye yo veo así tus posts como que no se da cuenta que lo estoy viendo este y este así es que bueno antes de que me siga distrayendo con esta mujer no me distraigas por favor este bueno entonces otra forma de cambiar la mala vibra ah ya sé ¿no? este muy común voy a prender un incienso o el famoso sage este que luego prendemos ¿no? para la mala vibra ahora lo que yo te quiero decir acerca de esto no es que va a quitar la mala vibra eso cuando yo prendo un incienso prendo un sage al inhalarlo mi cerebro empieza a tener conexiones distintas mi hipotálamo empieza a crear diferentes químicos en mi cuerpo etcétera que esté quemando que esté quemando para quemar la mala vibra o desaparecer la mala vibra se va a quitar y en realidad solamente fue algo que no no lo es de alguna manera es un engaño ¿no? entonces yo puedo utilizar estas herramientas como el incienso el sage etcétera etcétera como un ayudante pero no es realmente quien va a cambiar la mala vibra ahora de repente ponemos música videos etcétera etcétera pero al final de cuentas la cosa es esa persona que está hablando en el video que está creando su energía está avanzando de una manera donde está dispuesto a ocupar ese espacio y en el ocupar ese espacio no es el defenderme pero es el estoy tan presente en este lugar que la irradiación lumínica que estoy siendo es como un fuego y es una cosa muy chistosa que nosotros tenemos que ver de todos los elementos el más protector es el fuego y claro lo podemos ver de una forma muy muy animal ¿no? si yo oye si un lobo se me deja acercar y yo tengo un palo y le quito la camisa y le amarro así el palo y prendo con un encendedor la camisa pues el lobo le da miedo no se me acerca es algo súper súper natural ¿no? el fuego quema el fuego puede ser un arma el fuego puede ser destrucción en su forma más elevada el fuego es luz y hace rato les platicaba por los que no escribieron nada espero que en los comentarios quien está escuchándolo por primera vez si lo conteste les preguntaba ¿qué elemento de esta tercera dimensión realmente no es físico? es el fuego el fuego como tal no es un elemento físico es visible y lo podemos sentir pero no es físico entonces para todos los que dudamos de que las energías no existen y demás hay muchas cosas que tus ojos físicos no pueden ver y de alguna manera co-crean o inclusive destruyen en esta realidad palpable física ¿sí no? pero bueno entonces creo que ya dije todos los elementos que pensaba decir ¿qué más falta de las males vibras? bueno vamos a hablar no sé lo que yo veo en la televisión lo que escucho en el radio ¿no? y cada quien haga su propia hipótesis o empiece a experimentar ya sé ya sé cómo muda voy a hablar de esto hay una película que a mí me gusta mucho memorias de una geisha es una película que a mí me encanta porque es muy curioso esta actriz china ¿cómo se llama? creo que se llama Shinji algo así se llama no me acuerdo bien y ya mi chino lo estoy perdiendo por no practicarlo así es que quizás no lo pronuncie bien no sé si pueden ver se me está moviendo el cabello acá arriba hoy nada más empecé a hablar de China y se me oye los ancestros chinos luego luego se muestran las energías de los chinos y los espíritus bueno este entonces esa película de las mores de una geisha yo una vez solamente por curiosidad y por hacer algo diferente la miré sin sonido y fue cuando dije qué actuaciones tan poco complejas lo que realmente hacía esa película es la música y si nosotros realmente observamos todo el cine moderno bueno vamos a decir casi todo para que no me vayan a decir que soy un totalitario pero casi todo el cine en este momento música y demás está creado por los sonidos es por ejemplo cuando el clásico ejemplo cuando vemos una película de terror tú no brincas por el monstruo brincas porque hay un acorde fuera de armonía que lo hacen agresivamente y le suben el volumen por ejemplo el violín ¿no? y vas a brincar todo tu cuerpo se va a sacudir porque es incómodo porque no está con la vibración de ningún cuerpo físico entonces por eso brincas pero de igual manera hay canciones músicas sonidos que te llevan a una emoción a un sentimiento ahora Christopher entre muchas de sus cosas que he estudiado él es un terapeuta de música y él me platica cómo a través de la música se puede llegar a accesar ahora sí ese tipo de terapias que luego escuchamos de que sana tu niño interior y todo ese tipo de cosas dice con la música se puede accesar a eso de una forma muy muy armoniosa donde no es una terapia este violenta como muchas pueden serlo y se puede ver cómo se puede empezar a cambiar y transformar todo eso claro él no le llama sanar es transformarlo entonces yo tengo que observar que en mi casa mucha de la mala vibra que yo tengo simplemente es que estoy escuchando que estoy mirando ahora y ahora sí lo voy a decir en voz alta si nosotros vemos cualquier noticiero en el mundo hay un tono de voz hay una música hay una vibración hay una vibración y hay un mensaje ahí que es de alteración y esta alteración literal te crea hoyos así en tu aura eventualmente donde después quedas expuesto que cualquier energía entre ahí y de ahí nos brincamos a la otra mala vibra otra mala vibra es a lo que estamos expuestos si por ejemplo yo vivo en un lugar donde al lado de mi casa es un basurero y tiene una basura es un lote baldío y toma un té en la basura pues ¿qué va a haber ahí? hay literal una mala vibra y entonces por más que yo tenga mi incienso y demás pues no lo puedo cambiar porque no nada más es la mala vibra es toda la mala energía que hay y ahora hay que estar muy consciente que hay lugares naturales en el mundo donde existe una energía más densa más pesado o inclusive son hasta un tipo de portal para energías un poco más densas al igual que como hay lugares con energía más alta más de sanación etcétera etcétera ¿no? entonces también aquí puede ser que la mala vibra quizás lo más adecuado es que yo busque cómo moverme ahora por los que preguntan ¿y cómo me muevo de un lugar donde hay mala vibra si no tengo dinero para moverme? estoy asumiendo que alguien está preguntando eso o quiere saber de eso número uno hay una pregunta que me gustaría que hagas y realmente así ponte la mano en el timo en el corazón para que sientas la energía para que sientas el calor de esto puede ser que sea un sí o puede ser que sea un no o puede ser que se requiera hacer más preguntas pero empecemos con lo más básico si yo pongo mi mano en el corazón timo estoy empezando ese viaje interno pero a la vez estoy en lo externo y la primera pregunta ¿no? cuando yo estoy en alguna casa o en un lugar que realmente no me gusta ¿estoy sanando este lugar? ¿soy un guardián de este lugar? o en alguna otra vida yo dije nunca voy a dejar esta tierra nunca voy a dejar este lugar o le prometí a alguien más que no me iría ahí por ejemplo ¿no? vamos a suponer que era la casa de tu abuelita y tu abuelita te la hereda a ti te dice por favor cuídame mi casa y tú claro en ese momento claro que le prometes a tu abuelita que vas a pedir la casa que se le vas a echar un ojo así decimos ¿no? yo le echo un ojo y acabas de hacer ¿qué? un tipo de pacto entonces para los que viven en un lugar donde a lo mejor quizás ya esa energía no es lo más adecuado para ti habla con ese espacio con ese lugar y dile lo voy a decir si me escucho bien metafísico no importa o como sea que me escuche como medio mamón este chamán no sé qué cosa oye qué curioso porque yo estoy a punto de mudarme aquí donde vivo estoy diciendo esto todos los preacuerdos cósmicos hablados y no hablados con esta casa con esta tierra ya no funcionan para mí deseo otorgarte la libertad de que alguien más esté aquí contigo de que alguien más sea feliz en esta energía en este espacio en este lugar yo ahora estoy dispuesto a emprender un vuelo a nuevas tierras a nuevos espacios a nuevos lugares y de ahí me doy el brinco a preguntar qué partes del mundo puedo ir a que ahora ya no sea una dependencia sea un juntos creamos creamos nutrimos expandimos embellecemos transformamos transformamos y claro esto es un preacuerdo consciente donde estoy realmente diciendo cuando yo me mude a una nueva casa voy a plantar un árbol voy a tener plantas voy a limpiarlo física y energéticamente voy a estar más consciente de mis pensamientos las vibraciones que estoy emanando pero aquí viene la otra parte mis responsabilidades hacia mí hacia el entorno hacia la comunidad cambian porque si yo estoy acostumbrado a vivir en una casa que es así como que la que herede de la abuela pues realmente que pagas quizás la casa ya está pagada pero si yo me muevo a un nuevo tipo de comunidad donde ahora en esta comunidad se paga tanto dinero al mes para el mantenimiento para la seguridad etcétera es como que ay pues no contaba con que ay pues ahora tengo que pagar más si esta es parte de la responsabilidad de un vivir diferente entonces es un espacio de empezar a poder cambiar ahora te vas a cambiar hoy mismo o mañana puede ser que no porque también hay una parte donde yo debo reconocer que cuando yo digo algo muchas veces cambio de opinión o mis pensamientos cambian o me empieza a llegar la angustia la este como se llama la ansiedad de la transformación del cambio por ejemplo aquí es como que no hemos terminado de empacar todas las cosas de la casa pero es así como que todavía faltan muchas cosas y es como que muchas veces para no mudarte para no mudarte a un nuevo lugar que además incluye muchos 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 gastos nuevos que van a ser como sorpresa para tú mudarte a un lugar porque hay cosas que vas a llevarte y ya no van a funcionar en la nueva casa a lo mejor en el baño tengo un o sea un palo chueco ahí que se atora una cosa y eso lo llamo y en el baño nuevo quizás la pared es más grande y el palo ese ya no alcanza ya no puedo llevarme eso tengo muchos entonces son compromisos y responsabilidades muy muy distintas entonces antes de yo buscar en una nueva casa un nuevo lugar debo estar realmente estoy dispuesto todo el cambio y ahora también viene la otra parte si yo tengo familia hijos etcétera tengo que hablar con ellos no desde la parte donde ellos se emocionan de que si nos vamos a un nuevo lugar más bonito más limpio más nuevo también ellos tienen que responsabilizarse de vivir en un nuevo espacio en un nuevo lugar porque las cosas van a cambiar cuando salgan de su casa los niños por ejemplo pues ya no van a tener los amigos que tenían allá tienen que hablar con nuevas personas que tienen un vivir diferente una forma de ver el mundo distinto entonces viene aquí un cambio de consciencia total y con esto quiero medio cerrar esto de que todos los que estén aquí muchísimas gracias por estar hasta el final este yo sé que estamos acostumbrados a ver toda clase de videos que te prometen miles de soluciones y al final de cuentas no funcionan quizás o le pagaste a alguien o algo no sé pero date cuenta que el verdadero cambio de la transformación tengo realmente a preguntar ¿realmente estoy dispuesto a ser responsable de un vivir diferente? porque yo sé que todos soñamos de repente ¿no? en nuestros sueños guajiros ¿no? vemos las supercasas de los ricos y famosos y demás y con los cuartos y la servidumbre y un closet inmenso y todo pero el costo de vida es diferente y costo de vida se puede llevar a muchos lugares ¿no? hay que estar dispuesto a reconocer que cada cambio pero la ventaja de esto es que si yo estoy realmente dispuesto a recibir de los nuevos lugares también hay espíritus elementales y seres muy distintos y si yo llego en armonía con ellos y platico pues obviamente que tengo un vivir diferente y este es el paso que damos todos cuando estamos realmente eligiendo una vibración más alta una conciencia donde voy a cambiar de mundo y mucho de lo que yo era y tenía ya no va a funcionar y por eso de repente hay momentos en que dices si me mudé a una nueva vida cambié de trabajo y luego resulta que dices no me gusta y puede ser que termines regresando al otro es porque no tuviste los suficientes cambios de transformaciones y quería ser parte y el sostén de la otra vieja vida entonces es la parte que sostengo con mi energía muchas gracias que es lo que realmente sostengo con toda mi energía a que le doy vida con mi energía con qué lugares me estoy conectando para muestra basta un botón cuáles son los últimos pensamientos que tengo antes de dormirme o despertándome y no tienes que expresarnos en basaltas pero cuáles tienes como por ejemplo ¿no? estoy seguro que el 99% de las personas del planeta la alarma esa que conocemos de creo que a nadie nos gusta no creo yo pero igual hay una persona del mundo que si le encanta ese sonido ya sabes siempre hay alguien que es Contreras o como le diría en la serie de Nexus un acuario que te va a dar la contra nada más para no ser como tú y ser diferente pero creo que todos cuando escuchamos esa alarma nos altera nos así como que ¡ay maldita sea! ¡no me quiero levantar! ¿y cómo empezaste tu día con eso? claro que uno puede cambiar el alarma y yo la verdad no lo he hecho me confieso aquí entre todos yo no le he cambiado la alarma a mi teléfono a una alarma más bonita pero hay muchas formas de despertarse ¿no? igual cuando me voy a dormir ¿cuántas veces? y también me voy a confesar con todos ustedes que estoy seguro que algunos de ustedes también lo han hecho pongan en los comentarios quien hace lo mismo sé que me debo dormir ya me tengo que dormir pero estoy mirando una serie y no me puedo quedar a medias y luego solito me digo ya, 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 ya nada más ver este capítulo y ya ya le paro pero se quedó en la parte no, no, no es que y si te das cuenta casi todas las series que nosotros vemos no puedes ver nada más un capítulo casi siempre tienes que ver como dos o tres donde a lo mejor hay un pedacito donde le puedes poner pausa y mañana continúas u otro día pero casi todas están como que no puedo dejar de verla porque ¿qué pasó? y cuando yo me voy a dormir mi subconsciente ¿qué está? ¿qué pasó? y estás buscando en la historia acuérdate que tu mente tiene esta cosa muy brillante pero en ocasiones no es lo mejor relleno espacios completo si yo veo algo lo termino con mis ojos mentales patrones los quiero terminar los quiero encontrar entonces en mi subconsciente se queda ay, ya sé como que ay, ¿qué pasó? y no sé si te has dado cuenta pero muchas veces cuando nos tenemos en ese espacio nos rascamos la parte trasera de la espalda perdón de la cabeza donde estamos así como que ay, ¿qué pasó? entonces si yo me quedo dormido con eso puede ser que no puedo dormirme y es una parte que tengo que empezar a a empezar a honrarme y ver lo que sí estoy creando con absolutamente todo igual hay suplementos que de repente nos pueden ayudar a dormir pero hay unos de esos que quizás no son necesariamente lo más armonioso para tu cuerpo o el despertar es muy pesado y muy difícil entonces yo tengo que empezar a explorar con mi propio cuerpo qué movimientos requiero hacer y esta es la última parte que les digo hoy acerca de cómo cambiar la mala vibra encuentra encuentra el movimiento que para ti es armonioso con tu cuerpo y no te cansa no te lastima porque no para todos funciona lo mismo hay gente que puede correr y hay gente que no lo puede hacer hay gente que puede subir montañas otros que no quién puede nadar quién puede bailar etcétera etcétera y sólo porque todo mundo se ve muy divertido haciéndolo no quiere decir que es para ti o que funcione así es que honrarte por favor muchísimas gracias por compartir este video en realidad yo no puse ningún anuncio de que le iba a hacer un facelive porque este video va directo a YouTube así es que los que han estado aquí conmigo muchísimas gracias y les agradezco el compartir los comentarios porque eso siempre ayuda a que sean más visibles y si ustedes en los comentarios me dicen si por ejemplo 10 personas me escriben Paul puedes hablar de esto claro que yo lo hablo pero si me dice una persona Paul puedes hablarnos de dragones pues así como que pues la respuesta muy sarcástica sería sí, sí puedo pero no hay como una y tenemos que aprender como los magos que realmente somos aunque estemos escondidos que yo tengo el poder de creación y la seducción donde puedo pedirle a alguien más haz esto porque yo también sostengo tu espalda y es un término que utilizamos mucho sostengo tu espalda sostén mi espalda si tú realmente sostienes mi espalda de alguna manera de alguna manera vas a compartir esta clase de videos y buscar más así es que muchísimas gracias los honro y recuerda las malas vibras existen pero quizás tú las estás generando así es que ríete y sin juzgarte estoy dispuesto a responsable en una vida sin las malas vibras y en qué aspecto energético realmente deseo vivir que no pasa nada si de vez en cuando te quieres dar la pasadita a los astrales bajos así es que nos vemos pronto en otra parte del mundo y este ya vienen las casas presenciales en México Oaxaca Solís Potosí Monterrey de Bruja Amaga para más información pueden buscarlo en este mi email pues es dragontortamundos8 gmail y este también pueden buscarlo ya saben en Facebook y demás lugares es que muchísimas gracias y que tengan una noche súper llena de armonía donde las hadas los acompañen y que sea un calor restaurativo nutritivo una brisa amable que oxigene tu cuerpo y amanezcas radiante luminoso y con todos los canales de la prosperidad súper activados gracias